Seguimos vivos de pie y con la solvencia de podernos llamar el noticiero de los jalapanecos. 11 años de incomodar a las autoridades corruptas, criminales y delincuentes que a pesar de las intimidaciones no han podido con este medio de comunicación. Bomberos voluntarios atendieron unas 35 emergencias el pasado fin de semana. Así lo dio a conocer Douglas Ailar, portavoz de la institución. Sí, en lo que es el fin de semana se prestaron aproximadamente 35 servicios, lo que es sábado y domingo, en los cuales pues ahí sí que destaca de todo tipo de servicios, ¿verdad? Con lo que podemos mencionar, accidentes de motorista, accidentes de tránsito, prevenciones, servicios de enfermedad común, servicios de maternidad, de los cuales siempre les recomendamos a todo el pueblo de Jalapa tener mucha precaución cuando ustedes se conduzcan en las diferentes calles, avenidas y carreteras de aquí del pueblo de Jalapa y lugares que circundan Jalapa, ¿verdad? Para que hay algunos lugares en donde lamentablemente por cuestiones de las lluvias o algún deterioro de las carreteras están haciendo unos agujeros y si uno va un poco despistado, pues posiblemente se pueda introducir un neumático en un agujero, ¿verdad? y perder el control. Sabemos de que también lo que no podemos evitar es de que cuando llueve, pues basura se introduzca en lo que es la carretera y eso puede provocar que pierda el control uno. En las diferentes entradas, en los caceríos o ya sea de algunos lugares en las carreteras, baja lodo y también se queda en lo que es la carretera y eso puede hacer que se pierda el control. Siempre estemos atentos, seguros de lo que vamos haciendo en la carretera, sabemos de que llevamos familiares, llevamos personas ajenas a nosotros y eso puede comprometernos aún más si perdemos el control, por eso vamos muy atentos en la carretera. ¿Entre los servicios destaca uno de una persona fallecida en la carretera de Ciamonjas? Sí, entre estos servicios destaca lo que es una persona fallecida, en lo que es una inmediación de Aldosa, fruta que conduce de Jalapa al municipio de Monjas, en donde bomberos voluntarios a bordo de la unidad 1057 se conducen al lugar, en donde se encuentra a un paciente en posición cúbito dorsal, por lo cual se procede a verificar su estado de conciencia y a verificar signos vitales, en los cuales lamentablemente carecía de los mismos, por lo que se realiza maniobra de RCP con resultado negativo. Se desconocen las causas de su fallecimiento. Según el solicitante, pues era un accidente motorista, ¿verdad? Al momento de presentarnos, pues, se verificó todo, se le hicieron las maniobras y todo el protocolo, pero lamentablemente carecía de los mismos. Él presentaba una deformidad en la región frontal del cráneo y al lugar se presentaba una radiopatrulla de la Jal 135 y Jal 77 de la Policía Nacional Civil y a posteriormente se presentó la Jal 70, los cuales se quedan a cargo. ¿Se identificó a la persona en ese lugar? Sí, esta persona fue identificada como Bilardo Aldair Díaz, de 25 años de edad. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.